La lucha libre regresa a los terrenos de la Feria de Watsonville, domingo 11 de enero, con el campeón mundial, Blue Demon Jr., Azúcar, Rocky Romero, el campeón de peso ligero, Juventud Guerrera, La Migra, El Mariachi y más. Boletos disponibles ya, desde 10 dolaritos, disponibles en Fátimas Joyería Fina, Mi Pueblo en Watsonville y Salinas, y en discoteca Éxitos Latinos, en Watsonville y Salinas. Informes al 831-722-4860. Grabando para la televisión. Gracias.